Ah, aquí estamos después de hacer una sesión de Ignacia en la caminadora que está ahí, que se ve solamente la caminadora, la parte de abajo. Bueno, queremos hablar ahorita de la bendición, de la bendición que uno tiene al hablar. Al hablar uno tiene mucha bendición o puede tener maldiciones al hablar. Es importante lo que uno habla. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de un periodista deportivo. Bueno, los ecuatorianos nos podemos acordar. Aquí había un periodista deportivo que decía todos los días en el programa de él, que era de noche. ¡Me quiero morir! Así decía el man, ¡me quiero morir! ¡Me quiero morir! Y creo que demoró seis meses y se murió. Se murió por confesar eso, por decir esas palabras. Nosotros tenemos que ser positivos al hablar. No podemos maldecirnos nosotros mismos. Yo me acuerdo, yo rechazo ahorita esta palabra cuando yo era un consumidor de la diosa verde. Yo decía, yo decía, yo decía, aunque esté preso, pero que no me falte la diosa verde para consumir porque me gustaba estar bajo el consumo de esa diosa verde. Bueno, eso yo decía en ese entonces, pero ahora rechazo eso. Yo quiero vivir positivamente. Nosotros estamos ahorita con esta situación que está viviendo el mundo entero. Nosotros no podemos decir, tal vez me contamine, tal vez me contamine, tal vez me contagie. No, nosotros tenemos que ser positivos. A mí no me va a tocar. A mí no me va a llegar ninguna maldición, ninguna enfermedad, ninguna peste. No me va a llegar porque yo soy un hijo de Dios y a los hijos de Dios no le alcanzan las maldiciones porque Dios lo rodea, lo cubre, lo guarda, lo protege. Entonces, muchas veces nosotros hemos sido, nos han maldecido. Hasta nuestros padres nos han dicho, tú no sirves para nada, no vales para nada. Tú eres horrible, tú eres feo, tú eres esto. Llega un momento en que uno se cree todo lo que le dicen la gente y lo que uno mismo a veces se repite. Y uno no tiene que hablar nada negativo de uno. Uno tiene que ser positivo en todo lo que uno dice. El positivismo, saber hablar. No, no, tú no puedes hablar nada en contra de ti. Cuando tú, cuando tú estés tentado a hablar algo en contra de ti mismo, mejor muérdete la boca, muérdete los labios. Primero, no pronuncies palabras. Nosotros tenemos que ser positivos. Me voy a casar con una buena mujer, voy a tener dinero, voy a ser feliz, voy a viajar. No me va a llegar ninguna enfermedad, ninguna peste destructora. Yo soy libre. Soy libre, soy sano, soy bonito, soy guapo, soy hermoso. Así uno tiene que hablar. Porque llega un momento en que alguien te dice, hay la gente que anda juzgando a la gente, tú eres feo, tú eres así, tú eres asado. Juzgándolo a uno y a veces uno tiene la mente débil y se deja convencer de la gente de que uno es feo, de que uno es esto, de que uno es esto. Cuando alguien le diga, tú eres feo, tú me ves así, pero yo me veo perfecto, yo me ve perfecto. Tú con tu mente dañada me verás así, con tu mente podrida. Pero yo me veo perfecto, me veo bendecido, me veo sano, me veo bonito, me veo hermoso. Así uno tiene que hablar. Uno no puede permitir que venga una persona, un ser humano, a juzgarnos y a juzgarnos y a decir lo lindo, lo feo que es uno. Bueno, cuando te digan lindo, sí, ahí se acepta. Cuando te digan que eres bendecido también, pero cuando te digan que eres feo, que eres horrible, que eres no, no, nada. Que te ven con, uh, estás enfermo, tienes los ojos amarillos, nada, tengo amor, estoy bien. Que estás gordo, no, yo no estoy gordo, estoy bien, no me veas. Estoy bien, estoy bonito, estoy hermoso. Así hay que saber conversar, que sí, que nada de que me va a dar la enfermedad, que me va a contagiar, no, nada, no va a hacer que usted eso. A usted no le va a pasar nada porque usted es un hijo de Dios y Dios lo protege, Dios lo cuida, Dios lo rodea y Dios lo bendice, mi amigo querido. Dios me lo bendiga.